Béisbol invernal dominicano, béisbol de las grandes ligas, puro béisbol, en operación deportiva radio. Bueno, este lunes iniciamos en el día de hoy con béisbol, en este lunes veintitrés de septiembre, y la sección de béisbol ya gracias a Deasa Tecnología, tu mejor opción en computadoras, tabletas, computadoras personales, también de escritorio, y mucho más, usted lo encuentra en Deasa Tecnología, tu mejor opción en computadoras, Eugenio Miranda número setenta, al lado de la antigua Plaza Latina, tu mejor opción en computadoras, es Deasa Tecnología, e iniciar con una información bastante interesante, y es que en el día de hoy, los toros del este iniciaron sus prácticas en el estadio Francisco Amichelli de cara al torneo de béisbol otoño invernal, y un grupo reducido de jugadores, se dieron cita hoy, veintitrés de septiembre, en el corral de los toros, para dar inicio con este, primero con los entrenamientos, y luego, con, ya en sí, el torneo, cual inicia el doce de octubre, así que ya los equipos están en preparación, la semana pasada, iniciaron practicando el licei, luego las águilas, ya en esta semana, los toros iniciaron hoy, al igual que las estrellas, y también los gigantes del Cibao, entonces nos sentimos bastante bien de que ya nuestro béisbol esté empezando, y la fiebre de la pelota invernal. Hay que mencionar que los entrenamientos desde hoy, desde el primer día, están encabezados por el dirigente Lino Rivera, quien desde hace días ya está en el país, Lino, y el resto de coaches, con excepción de Phil Regan, que es el coach de picheo, pues se sumarán a las, que este Phil Regan se sumará a las prácticas, una vez termina la temporada de grandes ligas, para los Mets de Nueva York, pero con excepción de Phil Regan, pues todos los demás, los restos de coaches, y el principal capataz, el dirigente Lino Rivera, pues estuvieron desde hoy ya, en prácticas, y dirigiendo los entrenamientos del conjunto de los Toros del Este, también estuvo presente todo el equipo de operaciones, comandado por Raymond Abreu, gerente general del conjunto de los Toros del Este, quienes en el día de hoy, reiteramos, pues iniciaron las prácticas allá en el estadio Francisco Michelli, aquí en el Corral de los Toros. Bueno, un total de veintiún jugadores, pero lo que se dieron cita en el estadio en el día de hoy, vamos a mencionar los nombres que tuvieron, estuvieron y estuvo en las prácticas Mal Quincanelo, José Vicente, también Pedro Vázquez, lanzador derecho relevista, Alexander Martínez, Joel Hinoa, Franklin Rolling, Outfielder, Raimelis Rosa, también lanzador de relevo, derecho, Rodolfo Castro, infielder, Waddington Charles, ese fue electo en el draft de año, Alexio Gando, que fue uno de los jugadores con más preponderancia, o podemos decir una carrera más trascendente, lo cual se dieron cita en este. De más relevancia. De más relevancia en este primer día de práctica, o sea, Redondo, es con invitación, estuvo también por ahí, Luis Ledo, también electo en el draft, lanzador derecho de. De aquí de las romanas. De aquí de las romanas. Luis Ledo. Que estaba ahí practicando con el equipo. Y fue seleccionado ahora en este draft. Recientemente. Fue seleccionado ahora en el draft. Ya Maríñez, también estuvo por ahí. Veterano. Eh, te he mencionado los nombres que tuvieron este primer día de práctica. Moisés Lugo, lanzador, Joan Quesada, Rafael Kelly, Elniri García, receptor, Marle Martes, recién adquirido, viajencia libre, Marino Campana, outfielder, Rodolfo Martínez, también que estuvo el año pasado dándole alguna central dirigente de Intruino, su momento, a este jugador Rodolfo Martínez, también Merandín González, y Cristófer Sánchez. Dígame, Raimón, Raimón Berroa. No, eh, tú que mencionabas a Rodolfo Martínez, ese es, eh, apagado famosamente la piedra de Boca Chica. Sí, se presentó muy bien el año pasado, Rodolfo Martínez. Pues entonces, señores, ahí están las informaciones con respecto a los toros, de verdad que, no, ya la gente está en béisbol, la gente está respirando ya ese aire de béisbol, con motivo de que ya iniciaron los entrenamientos aquí en la ciudad de La Romana. Bueno, me preguntan por aquí, el zorro, que si habrá práctica mañana, claro que sí, mañana hay práctica. Habrá prácticas hasta que inicie la temporada de béisbol invernal. Exactamente. Pueden darse cita todos los días a partir de las nueve de la mañana al Estadio Francisco Michelli, de aquí de esta ciudad de La Romana, para que desguste de la práctica de los toros del este. Que siempre cuando hay prácticas, va un gran público a ver su equipo y a ver a los jugadores que estarán formando parte del conjunto de los toros. Tenemos entrevista para todos nuestros radioescuchas en esta tarde y nosotros vamos a escuchar reacciones que pudimos captar. Tenemos una entrevista con el dirigente Lino Rivera de los toros del este. Escuchemos. Bueno, aquí nos encontramos con el dirigente de los toros del este, Lino Rivera, quien está integrado en esta primer primer día de práctica con el equipo. Lino, cuéntanos cómo te sientes en esta integración con el equipo de los toros del este. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Muy contento, muy contento de estar aquí, muy contento de regresar a la pelota dominicana. Antes que nada bendecido por la oportunidad y el primer día sorprendido porque llegaron más elementos de lo que esperábamos y muy contento. Recuerda que hace unos meses pudimos hablar contigo en Operación Deportiva Radio. Recientemente cuando ya estabas contratado con el equipo, ya es una circunstancia diferente. Quisiéramos preguntarte cómo ha sido el trabajo en conjunto con Raymond Abreu y todo su estado de operación. No, ha sido extraordinario. De verdad que el haber firmado temprano de gran ayuda. Raymond y su equipo, los coaches me han facilitado más las cosas, toda la información. Yo vengo a este entrenamiento ya prácticamente con conocimiento total de todos los elementos, de los bad boys. Entonces se me ha hecho más fácil, muy contento de verdad. Ellos me han facilitado el trabajo desde el primer día. Entonces yo creo que por ahí las cosas yo creo que deben salir bien. El béisbol últimamente se ha convertir en un deporte muy estadístico. Tú como dirigente, ¿cómo te caracterizas? Un dirigente ligado a la sabermetría, a la estadística o un dirigente que cree más en el trabajo en el terreno y la motivación de su equipo? No, pues yo profundo eso de todo. Yo creo que soy el mejor. Tengo los dos mundos. Soy de la época del béisbol de antes y ahora de la edad moderna. El béisbol evoluciona y tú tienes que evolucionar con él. Ha cambiado, los números no mienten, los números siempre hay que buscar las oportunidades de ganar. Entonces los números te van a dar esa oportunidad de decirte hacia dónde tú vas. Entonces yo utilizo ambas partes. Entonces yo creo que sabermetría, juicio propio, son dos cosas importantes. Entonces yo creo que yo voy a utilizar ambas. ¿Qué ha visto del equipo en este primer día de integración? ¿Qué nombre importante tú crees que tendrán en cuenta para el primer día de práctica? Para el primer mes de temporada, perdón. No, pues estamos. Es un equipo que se han firmado algunos extranjeros. Añadirle a Navarro es un plus en el line no. Especialmente cuando él jugó ya verano, está en condición. Los demás muchachos que ya tienen un año más como Abel Espín, en el caso de Sosa. Entonces yo creo que es un equipo que ya está confesionado. Este equipo que el año pasado se quedó muy cortito. Pasaron muchas cosas, las lesiones, también ante un gran rival como fuera la estrella. Entonces yo vengo a añadir, tal vez soy una pieza que vengo a tratar de contribuir y va a haber muchos elementos que nos van a ayudar. En el caso de Valdés, por el lado de los lanzadores, junto con varios extranjeros, vamos a tener una gran temporada. Bueno, Lino, ya un mensaje final a los fanáticos de este programa y también a los fanáticos de los Toros del Este. Que quieren ver la anhelada corona número 3 para el equipo de la casa Los Toros. ¡Wow! Eso será una bendición. La última vez que fueron campeones, yo dirigí en Puerto Rico a los líderes de Caguas. Fue en Mayagüe cuando ganaron los Toros. Entonces, que se repita. ¿Ya abusaron de los Toros ahí en el Dream Team? Sí, no, no, no. Fue en Mayagüe. Ah, en el 2010. En el 2010, en el 2011. Pero muy contento a las fanáticos que nos sigan apoyando. Esto es un gran club. Nosotros no somos un equipo más. Nosotros somos el mejor equipo de la liga. Y lo vamos a demostrar en el terreno. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, amigos de Operación Deportiva, aquí nos encontramos con el gerente de operaciones del equipo de los Toros del Este, Raymond Abreu, en este primer día de práctica aquí en el Corral de los Toros, Francisco Amichelli. Raymond, tu punto de vista en este primer día de práctica. Muy buenos días a todas fanaticadas. Nada, bastante satisfechos con los resultados del día de hoy. Tenemos muchos muchachos jóvenes que nosotros haciamos este año en el draft de novatos. Y con nada, la expectativa de que esto sea un agredito de arena de la montaña que nosotros queremos este año. Desde el draft hemos visto una gran cantidad de lanzadores que fueron seleccionados también. Así vendrán refuerzos. ¿Estará enfocado el conjunto en el staff de Pichero este año? Bueno, definitivamente lo que hicimos nosotros fue fortalecer la defensa y agregarle dos o tres muchachos en el centro de alineación debate de poder derecho. ¿Cuáles son los nombres que estarán integrándose ya más allá a mediados de la temporada? Y si tiene una gran cantidad de planes a conforme vaya avanzando. Tenemos todos los planes del mundo. Siempre se va a seguir trabajando. Ahora mismo no te puedo divulgar ningún tipo de nombre hasta que pasen los días. Pero tenemos muchas expectativas buenas con muchos muchachos que no participaron el año pasado, que van a participar este año. Segundo año como gerente de los Toros, primer año a la final. ¿Qué se siente para ti esto? Mira, me siento satisfecho, pero esto no es algo que yo me debo sentir yo, sino los fanáticos. Yo estoy aquí por ellos, para ellos, para trabajar para ellos y que sea siempre un equipo competitivo día tras día. El cuerpo de coach es este año dirigido por Lino Rivera. ¿Cuál fue lo que hizo tomar la decisión de seleccionar a Lino como dirigente de los Toros? Fue bastante fácil. La experiencia que tiene Lino aquí en el invierno, en los play-offs, específicamente las finales con el ISEI y las Águilas. Incluyendo eso los campeonatos que han tenido, será algo bastante positivo que nos va a traer a nosotros, que nos faltaba el año pasado. Los Toros tienen varias temporadas iniciando mal, pero luego se acoplan y ganan partidos. ¿Hay un plan para evitar que esto ocurra esta temporada? Yo no sé lo que ha pasado en el pasado. Yo sé que fue lo que pasó en el pasado y fuimos a la final. Así que let's go, Toros. Muchas gracias. ¿Qué le parece, Henry? Mira, ya casi finalizando la entrevista con Lino Rivera. Lino, de verdad, como todo dirigente, él dice que el equipo de los Toros es el mejor equipo de la liga y que lo van a demostrar en el terreno de juego. Yo no digo que no, porque el año pasado el equipo demostró que es un equipo contendor, que es un equipo que puede ganar un campeonato. Lo que yo digo, Lino, tiene que cuidarse para que después, porque aquí hay una fanaticada que te agarra, te sube por allá, pero después también te deja caer de allá arriba. Porque cuando tú haces esa pronunciación que está haciendo Lino Rivera, que estoy de acuerdo con él, porque él es el manager y él, con su experiencia que él tiene, él entiende que él tiene un equipo que puede ganar el torneo. Pero vamos a esperar entonces, a partir del 14 de octubre, que el torneo arranque y los Toros del Este comiencen a ganar partidos. JL, cuéntame. Buenas tardes para todos, para todas, que como cada día están en sintonía con nosotros, con este programa Operación Deportiva. Ahí, en ese equipo de los Toros, hay una combinación que yo confío que dará buenos resultados y que podríamos tener de vuelta al equipo de los Toros en la final. ¿Y quién? ¿Cuál es esa combinación? La combinación de Lino Rivera y Raymond Abreu. ¿Cómo? Creo que esa combinación de dirigente y gerente general va a dar buenos resultados a los Toros y que tendremos una temporada... Para ti es buena... Una química compacta. Exacto. Tendremos una buena temporada y hay muchas posibilidades de que los Toros repitan y lo tendremos otra vez en la final. Antes de irnos a la pausa, en la lista de fatiga extrema de los Toros del Este está Miguel Andújar, Vidal Brujan, Harleen García, Teóscar Hernández, Héctor Neris, Félix Peña, José Ramírez, Sixto Sánchez. Son los nombres principales que circulan hasta el momento en la lista de fatiga extrema que acaba de ser publicada del conjunto de los Toros del Este. Como es de esperarse este tipo de jugadores con categoría de grandes ligas o prospectos bien cotizados, pues aparece en este listado que muchas veces, algunos de ellos pues vienen después de la temporada, se negocia con los equipos y pueden venir el caso de Teóscar que en varios años ha estado en fatiga extrema y sin embargo lo hemos visto jugar aquí. Uno que estaba en fatiga extrema al principio era Cristian Adames. Estaba en la lista de fatiga extrema, pero se llegó a un acuerdo con la organización a la cual pertenece Cristian Adames y lograron sacarlo de fatiga extrema y estará desde el primer día. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, búsquenos como Operación Deportiva, activa la campanita y suscríbete y disfruta de todo nuestro contenido. Seguimos en Operación Deportiva Radio. No le cambien. Gracias. 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 Gracias.